Estamos con el canciller de Bolivia. Canciller, ¿con qué sabor se va? El diálogo queda indefinido, no se logró el acuerdo que tanto ustedes conversaron durante horas. ¿Qué podemos decir, canciller? Para Bolivia, el único camino es el diálogo. Pasa lo que pase de acá, vamos a volver, porque el diálogo es importante. Además, no nos estamos yendo sin nada. Hemos logrado un consenso de más del 95% del documento. Eso lo hemos firmado, todos lo hemos firmado, tanto la oposición como el gobierno venezolano, más los países garantes a la cabeza del presidente de la República Dominicana y el canciller y el presidente Zapatero. Por lo tanto, nos estamos yendo con la labor cumplida. No estamos cerrando nada, porque todos tienen la predisposición del diálogo. Por lo tanto, con esa promesa, nosotros desde Bolivia estaremos atentos a cualquier convocatoria. Ahora, ¿qué es lo que proponía la oposición? ¿Por qué no se terminó de avanzar? Nosotros tenemos un compromiso como países garantes, como el presidente lo dijo. La decisión de la revisión del documento es del gobierno y de la oposición, no de los países garantes. Nosotros, por respeto al espacio de diálogo, al consenso, nosotros no podemos decir más allá de lo que estamos diciendo. Usted acaba de confirmar que todos firmaron esos avances y esos acuerdos, pero cada vez que el gobierno decía o confirmaba también que se había firmado y que estaba todo acordado, pues salía la oposición a negarlo. ¿Esto no es un irrespeto también para los acompañantes, los garantes del diálogo? Cada uno es responsable de lo que dice y de lo que hace. Nosotros somos testigos del diálogo, de todo el diálogo, el evento y todas las decisiones que hemos tenido y hemos acordado y hemos acompañado. Por lo tanto, nosotros nos vamos con la labor cumplida, con la responsabilidad a la cual hemos venido, delegado por nuestro país y el hermano presidente Evo Morales Ayma, quien cree en el diálogo y por eso estamos acá. Y por lo tanto, vuelvo a reiterar, para nosotros este espacio no se ha cerrado, porque hemos visto la predisposición de ambas partes. Tenemos que seguir trabajando, cierto, pero es importante que haya una decisión política soberana, soberana, no con injerencia de ningún otro estado, de otros intereses hegemónicos. Este no es el tiempo de sometimiento, este es un tiempo de dignidad. En ese parámetro tenemos que resolver estos temas. ¿Usted cree que hubo injerencia internacional, presiones internacionales que influyeron para que no se firmara este acuerdo, sobre la oposición, sobre todo? Nosotros reiteramos que este espacio de diálogo ha sido abierto por hermanos latinoamericanos, por un país hermano, República Dominicana. ¿Usted cree que hubo presión? Hubo presión, pero por eso apelamos a que nuestras decisiones sean dignas, soberanas, con una identidad, con una identidad de la que somos los latinoamericanos, pueblos de paz. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero decía esta mañana que había momentos decisivos y esto era un momento decisivo y horas decisivas. Lo demás podría tener consecuencias nefastas para Venezuela. ¿Usted piensa que estamos así, en estos momentos decisivos? Nosotros, los países garantes, y creo que todos hemos invertido segundos, minutos, horas, días, meses, otros han invertido años, cada segundo es decisivo para Venezuela. Por lo tanto, quienes hemos acompañado hemos venido con la fe, con la fe cierta de que el diálogo es el instrumento al cual debemos arribar. Esperemos que no suceda nada, que después tengamos que volver con consecuencias otra vez al diálogo. Nosotros nos vamos con la labor cumplida, con la misión cumplida, con el corazón claro, completo, pero esperamos que pronto podamos retornar para firmar. ¿Y después de esto qué? Vamos a seguir esperando. El diálogo es el único instrumento de la solución. Muchas gracias. Muchísimas gracias.